Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupón Inteligente. El día de hoy les voy a estar mostrando los cupones digitales que yo voy a estar enviando a mis diferentes cuentas. Feliz domingo, como ya saben, esto es casi costumbre de mostrarles los cupones nuevos digitales. Nuevamente no pude grabar la pantalla de mi celular, así que disculpen otra vez mi pulso de maraquero, pero así es como se ven los nuevos cupones de CVS. Tenemos este de $3 de los pañales Pampers, $5 para $3 del Crest de los cepillos de dientes. No los puedo estar enviando y mencionando. Voy a estar atravesando mi mano por aquí. Tenemos $5 off de 3 Pantene, $3 off para el Chic. Tenemos $2 para los productos del Cotonel, nada más que estos tienen que ser los de Milojas o los Mega Rolls. Hay de $0.50 para las toallitas de bebé, $5 para el tinte de Clayroll. Aquí hay otro de $0.50 para las toallas de la marca Scott, aquí nos dice que es para la toalla. $2 para un producto del Aveno. Ahora sí tenemos el de $5 off de dos productos del Head & Shoulders. Acá está otro de $5 para productos del Head & Shoulders, esta es la que dice Royal Oils. Tenemos el de $5 para dos productos del Herbal Essences. Aquí hay más de pañales, este es de dos bolsas del Pampers Easy Ops, este es del Pampers Cruisers. Yo necesito pañales así que yo siempre envío estos cupones. Tenemos del Chic, $2 de $3, uno para el de hombre y uno para el de mujer. Tenemos para el shaving cream también. Tenemos un dólar de el rímel del Cover Girl, uno para los labios. También uno para la base de maquillaje. Y sería todo. Vamos a pasar a Walgreens. Ok, para la tienda de Walgreens tenemos este de $1 off del Spiristic. Es $1 off del desodorante, ya sea de hombre o de mujer. Tenemos $0.75 para las toallas de papel del Skat, $0.50 para el colgate. Un dólar de Dixie Plates. Son los platos o los vasos, es cuando compramos dos. Aquí tenemos $0.75 para el papel del Skat. Este yo no lo voy a estar enviando aún. Tenemos el de $3 off de dos Fructis de Garnier, $3 para el Shade, $2 para el Whole Blend, $1 para el Cotonel. Y aquí tenemos el de $2 off de dos, así que yo voy a enviar el de $2 off de dos y no el de $1. Ya saben, como siempre, si algún cupón se me pasa a mencionar, lo voy a estar publicando, ya sea aquí en YouTube o en Facebook. Vamos a enviar los cupones del Shade. También tenemos para el tinte de cabello de la marca Clairol, de $5 en $2. Parece que está dos veces. Pueden escuchar mis gallos. No los de mi garganta, los gallos, gallos, ¿ok? Aquí está otra $3 para el Shade. Ah, envíate. Tenemos $3 para el Axe. Este es un gift set. Y tenemos... ¿Qué más hay? Estaba buscando del Crest. Si lo vendían a mí. Voy a tratar de hacerlo de esta manera. Aquí en la parte de arriba lo voy a mover para que salgan por categoría. Si no lo sabían, así se hace esto. Selecciono personal care. Si ustedes tienen algún cupón que diga Just For You y sea de buen valor, envíenlo a su cuenta. Aquí tenemos un dólar del Skinmate. Tenemos $6 off de 4 Secret. Este es un buen cupón. Hay que enviarlo a la cuenta. No lo veo, no lo veo. ¿Será que se les olvidó ponernos ese cupón? En el circular mencionaba un cupón del Crest. Si ustedes lo ven en su aplicación, envíenlo. Me parece que era de $3 off de dos. No, no lo veo. Esto que dice With Cards son la versión digital de los cupones del librito. Siempre también lo menciono. Bueno, vamos a pasar a dólar general. Ok, en dólar general tenemos el cupón de $5 off de tu compra de $25 disponible para invierte desde este momento. Pero se puede utilizar solamente el sábado 14, me parece que es. Tenemos el de $1 de las toallas del Sparkle. Tenemos $2 para el Tide, $1 para el Gain, $1 para el papel del baño, $3 para el Shik, $1 para el Tide Simply. Yo tengo $2 del Sparkle. Tenemos $2 para los productos del Teraflu también. Para las personas que les interese, este cupón de $3 del Charmin es para el paquete de papel grandote, el de 18 rollos. Tenemos $1 para el Fabuloso, $3 para el Shik de Mujer. También recuerden de esta aplicación, si se me pasa algún cupón, se los voy a estar publicando y también si hay alguno otro que a ti te interese, puedes enviarlo a tu cuenta. Recuerda que los cupones solo están disponibles para enviarse a tus cuentas por tiempo limitado a veces. A veces duran en la aplicación todo el mes, a veces desaparecen muy rápido. Así que aprovecha y envíalos a tu cuenta para que una vez enviados no desaparezcan. Bueno, creo que es todo. Aquí tenemos un cupón de 40% que dice que es otoño-invierno. De cobijas y cosas así. Este me lo estoy pensando. Bueno, eso es todo por dólar general. Vamos a pasar a Family Dólar. Ok, en Family Dólar también tenemos cupón de $5 off day, tu compra de $25. Este lo puedes comenzar a utilizar a partir del día de hoy y vence el día 14 de diciembre. Así que básicamente tienes toda la semana para aprovechar este cupón. Vamos a estar enviando este. El cupón de $2 del TIE. Esta vez es para el detergente más grande. Pero si gustas, pues puedes estarlo enviando. Tenemos $1 del Bounce. También está el del TIE PADS. Este también es para el más grande. Está a $0.50 para el Lysol. Tenemos $5 off de dos productos del Always Discreet. Vamos a ver. Hoy sí ya se envió. Quería ver las especificaciones. Hay $1 off para el agua. $1 de los desodorantes del Dove. También tenemos $1 para el Suavitel. Un dólar para el Snuggle. Un dólar para el Jabón de All. Esta vez no me emociona tanto. $1, Family Dollar, perdón. También es $1 para el Suavizante del Gain. Tenemos $0.50 para el Palmolive o Ajax. Este es un cupón de la tienda, ¿ok? En los términos podemos ver que tiene muy poquitos para que tengan cuidado cuando lo utilicen. Si lo usan con su cupón de 5 off de $0.25, tienen que pasarse $0.50 de $0.25 para que se les aplique ya que los cupones de la tienda afectan el total de tu compra. Tenemos $0.25 de un Renewsets. Y también es cupón de la tienda, chicos. Ok, por acá anda un cupón bueno. Me pareció haber visto un Hotel Big de $3. Y me vamos a enviar el Hotel Big. También hay de $1 para el Tide Simply. Y para el Tide Pod Simply también. Como ven, los del detergente del Gain, todos son de $1. Tenemos $2 de dos productos del Sky. Y creo que va a ser todo, chicos. Bueno, sí, es todo. Bueno, pues eso fue todo por este video. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video.